Buenas noches, buenas noches, buenas noches Mercadito de Morón Qué lindo es volver al lugar dando una sede, hace 14 años unos loquitos empezaron a tocar los tambores sin saber que hoy vamos a estar acá todos reunidos Así que hoy estamos celebrando eso, estamos celebrando la vuelta al lugar donde parió la murga, donde nació esta murguita Así que muchas gracias por acompañarnos, muy feliz carnaval para todos Esto es carnaval, es fiesta popular Arriba Y así, de esta manera, se presenta Murga Murga Los caprichosos de Merlo Arriba, arriba ¡Gracias, Cosa Mandriga, por la invitación! ¡Huepa! 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 Y hay fiesta, señor, en el barrio En el Mercadito de Morón, como hace 14 años, eh Muy buenas noches, gente Che, qué lindo corso, por Dios ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! Buenas, buenas Y llegó nomás febrero, eh Te he ido a esperar bastante, eh Sí, señor Fin de semana, pool Primer salida de Filuletes, che Acá, Cosa Mandinga Una murga amiga de tantos años ¡Detención! Hoy la murga ha venido aquí a detener el tiempo por un instante Para suspendernos en este mundo mágico y misterioso Hoy la murga ha venido a invitarlos a frenar el tiempo A detenernos y pensar en el hoy y en el eterno carnaval Pero esta no se la van a llevar tan fácil A ver quién baila este carnavalito A ver ¡Andale! Pero esos chinos saben bailar de todo ¡Sacalo de la participación! ¡Sacalo! ¡Sacalo! Voy bajando de la montaña con mi burrito cargado Llevando trigo y harina Para el pueblo más cercano ¡Báilalo como vos sabés! Con mi querida y mi chara Voy pregonando mis penas Coflitas y vidalitas Que llevo dentro de mi alma Así es mi vida Así es mi suerte Toda la vida Tengo que quererte Muy bien, se armó la rumba Así es mi vida Así es mi suerte Toda la vida Tengo que quererte Otra rumba de heredé Quedaba otra rumba No me digan que se cansaron ya Quedaba otra rumba ¡Dale! Es el momento para dejar la manija en la rumba heredera Que se viene con todo Nuestra cortada más linda y especial Compartida en los barrios del... ¡Arriba! Así me gusta vecino, así me gusta vecina Arriba, 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 arriba ¡Arriba! Siento la tierra Bailando gano la guerra Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra Cuando mis bebés están en el piso ¡Arriba! ¡Que suene ese asfalto! ¡Mnteja! ¡Vamos, empezamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Fuerte, fuerte el aplauso para Murga, iluminados por la luna. ¡No se vaya que se la cosa de Mandinga enseguida! ¡Gracias! 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 Buenas noches, barrio. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, buenas noches Mercadito de Morón. Qué lindo es que volver al lugar donde uno nace, ¿eh? Hace 14 años unos loquitos empezaron a tocar los tambores sin saber que hoy vamos a estar acá todos reunidos. Así que hoy estamos celebrando eso, estamos celebrando la vuelta al hogar donde parió la murga, donde nació esta murguita. Así que muchas gracias por acompañarnos, muy feliz carnaval para todos. Y esto comienza con el superoso cielo. Esta de esas historias que nacen de los adentros, con genes salpicados de pintura y brillantina, se empieza a gestar por las entrañas de un mercado aquel en que no se encontraba lo que estaban buscando. Entre golpes de botella y río a lata sonó, el primer febrero la calle parió. Murga dijo la partera, su corazón ya latió arriba a bombo. Empezaba a asomarse por las esquinas que bailaban, gateando, arrastrándose, balbuceando broncas de la niñez. Y sus primeras palabras, parece ayer que las dijo, arte y magia. Su vocecita apenas oía. Y un día, cuando su columna de sueños y sus piernas de lucha fueron fuertes, Mandinga empezó a caminar. Pasos, pasitos, traspies, dos pasitos y un pasito más, tambaleaba pero nunca se detenía. La curiosidad por la autogestión cada vez nos hacía llegar más lejos. ¿Y sabés qué? Llegó la edad de la rebeldía. Mandinga ya no era un bebé, ni una niña. Mandinga empezaba a ser mujer, menstruaba la edad de rebeldía. Y en su matriz estaban sueños que aumentaban en sus senos de carnaval. Y un día, esos sueños fueron lucha, fueron barrios, fueron canciones. Y esta noche, Mandinga está segura, no se va a dejar apedrear. No es sumisa ni devota, es siniestra pero gentil. Es la voz del pueblo y no se calla, no se vende ni tranza, no se olvida. Y yo me hice murga porque soy un perro que no tiene dueño. Y yo me hice murga porque tengo odios que aquí los digo. Y yo me hice murga porque cuando quiero me desangro en versos. Y yo me hice murga porque es brava, es fuerte, tiene algo de vida, tiene algo de muerte. Por eso yo canto. Por eso. La cosa Mandinga en el marco marido. Bueno, gracias a bailar toda la gente. ¡Arriba barrio! ¡Aquí va a ser! 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 ¡Tres! ¡Burro! ¡Aquí va a ser! ¡Cuatro! Desde Aero para Bojo, San Marica ya está llegando Con alegría y rebelión en las sangres renunciando A cada paso Les pedimos que la lucha nunca falte Y aunque quieran callarte Debería en nuestro derecho Que viva la voz del pueblo ¡Llega despertando una ilusión! ¡Cosa de manteca! ¡Vos, vos fantasía y rebelión! ¡Me ven a regalar con el motivo de verte reír! ¡Y volvernos a encontrar acá! ¡Somos de un barrio que vive! ¡Que vive! ¡De carnaval! ¡De carnaval! ¡And oh! ¡Si no! ¡Si no lo sabe, todo lo quiere conocer! ¡Somos, osa y vandiga! ¡Para nosotros es un placer! ¡Que tal, aquí presente este tono! ¡Cantó esta canción! ¡De la murra de mi barrio! ¡Que tenga de mi corazón! Llega despertando una ilusión, cosa de mandinga Vamos con la silla de rebelión, me viene a regalar con el motivo de verte reír Y volvernos a encontrar acá, somos de un barrio que vive, que vive El carnaval Para todo aquel que hoy te pregunte a Flamunda, ¿por qué se sigue pintando la cara y sale a patear las calles? ¿Por qué luchan? ¿Y a quién critican? Nosotros respondemos que somos militantes de nuestra propia religión La mandinga, el acocho y el dinca Los pibes, las pibas, el bombo y la esquina La placita y el moreno El vino, la cumbia y la milonga Y algún vecino con onda que te pide corzo una cuadra a la redonda Nos pintamos la cara porque así somos felices Criticamos al gobierno incompetente de turno Y luchamos por la igualdita de la piel No la quiero ser grosa Pero esta hamburgues es grosa Y no deja de escocida ni una grosa Ya que estoy de paso Te regalo este abrazo Y te digo que... Somos barriadas que vive De carnaval ¡Supenda! Por ser la primera salió bien ¡Presentación 2016! Esto es todo nuevo ¡Violento como la mandinga! Bueno gente, acá está la cosa de Mandinga Hoy, en esta oportunidad Nos toca volver al barrio donde... O a la cuadra donde nacimos Namurga nació acá en el mercadito de Morón Donde unos pibes se juntaban a tocar con botellas Hasta que apareció una compañera y dijo Che loco, ¿por qué en vez de estar tocando botellas Nos hacemos una murga? Y esto fue en el 2001 Donde teníamos muchas broncas para decir Donde nosotros éramos hijos de padres desempleados Que no sabían qué hacer Con una furia que nos hizo salir a la calle a protestar Nosotros somos hijos de ese 2001 Y hoy, y hoy, estamos para lo mismo Para salir a cantar esas broncas Esas broncas que nos surgen de ver la televisión Esas broncas que nos surgen cuando ven que nos sacan la palabra para decir Y esas broncas que nos surgen cuando vemos que hay pibes A los que los balean con goma porque están murgueando Así salimos a la calle Con estas broncas La emergencia de seguridad Fue producto O fue para balear a pibes, ¿no? Nene de 8 años Nene de 5 años que estaban bailando La emergencia En energía Es para ponerte un tarifazo del 500% La emergencia de energía es para ponerte un tarifazo de gas De abajo a saber cuándo Cagate de frío Cagate de calor Básicamente, el pueblo trabajador Nosotros, los laburadores, somos los que pagamos Mientras la puta oligarquía de turno Siempre se beneficia Ellos nos siguen llegando los bolsillos Mientras nosotros Somos los mismos que siempre la pagamos Nos queda la palabra Nos queda la lucha Nos queda la resistencia El 17 de febrero Las murgas nos vamos a concentrar Para hacer un reclamo Un reclamo que no queremos esa seguridad No queremos esa seguridad Que persigan a los pibes en los barrios No queremos esa seguridad Que les pide documentos Y los cachea No queremos esa seguridad Que nos balea A nuestros pibes Esta es la revolución La verdadera revolución de la alegría Nosotros son globitos desinflados, gente Dale, dale Y hay un dolor Hay un dolor Que nos tiene mal Y lo vamos a decir Y lo vamos a decir, eh Un, dos, tres, tres Hay un dolor que nos aqueja En la seguridad que nos pude Nos nos deja arrancar El problema de raíz Que desune Y divide a mi país Que dice al salir a la calle Un pibito faloquiado Que cometa el mundo Un grande resultado Del sistema decadente Que negocia Con el miedo de la gente Tenés cuidado Que tu rostro de repente Puede volverte Un presunto delincuente Tenés cuidado Quien te mira de costado Porque acá Manda comisario Manda comisario Manda comisario Manda comisario Para llenar de patrulleros Para los que me mataron Y ahí va Con la lucha a la punta De la lengua a la murga Que no se va a callar Manda comisario 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 que nos demuestran que no importa el lugar, no importa el tiempo, no importa el día, siempre y cuando tenemos la misma historia, tenemos el mismo camino. Hoy la murga cosa de Mandinka te viene a recordar que la alegría es plena siempre y cuando es compartida, siempre. Que hoy te invitamos a vos a luchar contra este sistema que visa bien alto la bandera del individualismo con el simple hecho de estar con el otro, de juntarnos, de hacernos muchos uno, de hablar, de hablar de los temas tabús, de hablar de las soledades, de hablar de las amarguras. A veces sola, a veces acompañada, pero hoy no va más sola, sino también te lleva a vos. Y ahí va, denunciando al sistema, la mandinga pelea, no solo es carnaval. Y ahí va, denunciando injusticia, desandarte la risa que te va a contagiar. Y ahí va, para toda la gente, la mandinga presente, siempre pa' luchar, siempre pa' luchar, siempre pa' luchar. Y ahí va, denunciando al sistema, siempre pa' luchar, siempre pa' luchar, siempre pa' luchar. Y ahora, con risas y fantasías, cuando el sol se va a dormir, se despierta la luna, tiran las caretas para arriba, festejar con locura. Las fiestas y el barrio se pintan de colores, a tirar las tres patadas y a bailar toda la noche. ¡Canta la que quieras! ¡Canta la que quieras! ¡Canta la rumba, cosa de mandinga, sale, sale! ¡Canta la rumba, cosa de mandinga, sale, sale! Ven a bailar, ven a gozar, con la cosa de mandinga, sale, sale, sale. Ven a bailar, ven a gozar, con la cosa de mandinga, sale, 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 sale. Sale con la luna, vuelve con el sol, mamá. ¡Canta la rumba, cosa de mandinga, sale, 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 sale. Con la cosa de mandinga, siempre carnaval. Y si pinta la milona, no se quieren ir, o queridas morras. Con la cosa de mandinga, tenés que salir, tenés que salir. Se vuela la la, 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 se vuela la peluca, se baja el pantalón, que ritmo tiene este mulón, mira como se mueve, sentí como de a poco, se te metió en el corazón. Oj, oy, sube, 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 sube a mi nube, rumba que tumba, otra vez la cosa, otra vez la cosa de mantequete, me libero, 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 síguelo, arriba che, esta fantasía, arriba los colores. Decime que corre por tu vena La mía es pura sangre mandinguera Decime que pasa por tu mente Que yo te explico bien lo que se siente Bailaré de este burbón Fíjate vos que se siente en tu corazón Liberación Sube, 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 sube Sube a mi nube, rumba, que tumba Otra vez la cosa Sube a mi nube, rumba, que tumba Otra vez la cosa de mandinga Me libero, me libero Liberación Me libero, me libero Y el futuro de la cosa de mandinga ahí está Arriba Che Arriba los aplausos Bien, patadas al viento Decime que corre por tu vena La mía es pura sangre mandinguera Decime que pasa por tu mente Que yo te explico bien lo que se siente Bailaré de este burbón Fíjate vos que se siente en tu corazón Liberación Liberación Sube, 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 sube Sube a mi nube, rumba, que tumba Otra vez la cosa de mandinga Sube a mi nube, rumba, que tumba Otra vez la cosa de mandinga Me libero, me libero 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 Sube a mi nube, rumba, che Pasadas al viento Bien alto Dale sangre a la barri Dale, 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 arriba Pasadas al viento Que yo te explico bien lo que se siente Bailaré de este burbón Fíjate vos que se siente en tu corazón Liberación Sube, 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 sube Sube a mi nube, rumba, que tumba Otra vez la cosa de mandinga Sube a mi nube, rumba, que tumba Otra vez la cosa de mandinga Me libero, me libero Siganlo Me libero, me libero Siganlo Me libero, me libero Arriba, che Arriba las pibas, che Bien alto A ver, braza Sal bien Patadas al viento Decime que corre por tu vena La mía pura sangre mandinguera Decime que pasa por tu mente Que yo te explico bien lo que se siente Bailaré de este burbón Fíjate vos que se siente en tu corazón Liberación Sube, 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 sube Sube a mi nube, rumba, que tumba Otra vez la cosa de mandinga Sube a mi nube, rumba, que tumba Otra vez la cosa de mandinga Me libero, me libero Siganlo Me libero, me libero Me libero, me libero Siganlo No, 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 no Arriba, che A ver, arriba Se la aguanta en serio Moveno, moveno, moveno Dale, dale, dale Decime que corre por tu vena La vida es pura sangre, mandinguera Decime que pasa por tu mente Que yo te explico bien lo que se siente Bailaré de este burbón Fíjate vos que se siente en tu corazón Liberación Sube, 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 sube Sube a mi nube, rumba, que tumba No, 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 no. Pará, pará, pará. ¡Rajemos Alberto! Paráme el bombito, nene. Me asustaron al tío Cosa. Paráme un poquito. Aguantemos los trapos. Acá las pibas de la burga... Los trapos se lo comen, chicas. Vamos a ver si lo comemos, Colón. Acá las pibas de la burga estamos con un poquito... Bueno, ¿algún problema con mi nariz? Esta nariz me ha dado un buen olfato para olfatear perejiles. Así que... Bueno. Seguimos con lo que estábamos hablando. Acá las pibas estamos con un poquito como que... No sé, hace rato, hace 14 años que queremos tocar el bopo las pibas, ¿viste? Pero acá hay como medio una... No, la perco de las pibas, ¿entendés? Entonces, como que... No, no nos cabe una. Así que ahora los queremos ver bailar a los pibes. Los queremos ver mover el trapo, ¿eh? A ver qué pasa. Nos cansamos de tanta represión, che. De tanta represión y tanta opresión hacia las mujeres. En la sociedad y en todos los grupos, viejo. Así que dale, che. Y arranca despacito. Porque así, así nos movemos nosotras. Despacito. Y la paso lento. Y día sí, che. Y ahora nosotras tomamos el control. Somos la dueña de este burlón. Estamos cansadas de tanta represión. Que vamos a cobrar la percusión. No me despida. No me despidan. Por lo que te despilo. ¡Vastilla! 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 Y vamos, vastillera que está todo bien. Se van a entregar, con desastos y patadas se van a mover La libertad, luchamos con el arte, con la igualdad Y los filetes de la noche, con el que vayas Arriba la bandera con la libertad Luna, menos Los últimos tres, dale che, dale ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para que los filetes se quedaron con ganas de bailar che! ¡Pero si las palmas de las filetes no seguimos che! ¡Dale que esto es carnaval! ¡Vale, che! Ahora los otros tomamos el control Somos la niña de este burlón Estamos cansadas de tanta reflexión Que vamos a topar la percusión ¡Vamos, che! No me despido, ole lo que te apiro ¡Vacila! ¡Cabado! ¡Y hay más! ¡Y hay más! ¡Y hay más! ¡Y hay más! ¡Y vamos, mandigueras que está todo bien! ¡Vamos, que vamos a enseñar! ¡Con nosotros y patadas se van a mover! ¡Y a liberar! Un chavo pone la yeah para allá y volar Y los plays hasta no se tienen que bailar Arriba no abandona por la libertad Una, menos ¡Los últimos tres! ¡Los últimos tres! ¡Dale, si vine arriba! ¡Dale, que nos lleven aspatitas! Sí, 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 la última matanza sale, todo el barrio, todos los invitados, todos los vecinos, todos los vinieros, todos juntos a bailar, feliz carnaval para todos, por favor, a ver la matanza, a ver la matanza de los pibes ahora. Que lujo, los pibas, sí, la verdad, tres matanzas, una bomba. Mañana, mañana va a salir mi mamá. Así somos nosotros. Dale, che, todo está en medio, dale. Entonces, dale, che, todo está en medio, dale. ¡Viva la fiesta! Llevo el momento de la retirada, no sin antes decirles que mañana hay curso otra vez, así que los esperamos acá para compartir esta fiesta y les agradecemos la buena onda con la que vienen al bufet, la buena onda con la que participan del curso, porque la verdad que si no venimos a divertirnos y venimos a pudrirla, esto es al pedo, así que está buenísimo que todos tengamos ganas de lo mismo. Los esperamos también el 27 de febrero en el curso de AEDO, en Rivadavia, 27 de febrero vayan agendando, que ahora sí, tenemos que legitimar lo que construimos durante tantos años, porque ese curso es del pueblo, es nuestro, no de ningún municipio. En el barrio, en el barrio, en el barrio, la mandinga se va retirándose, gracias barrio, gracias mercadito por vernos nacer, y así nos vamos che, gracias vecino. Y en la retirada en nuestra casa, mandinga va dejando la ocasión, serpentina y una luna decorada, brindada con el corazón. No decimos adiós, porque volveremos cantando al amor, no te vas a olvidar que estos locos murrieros ganando se van, y hoy en la cara te quieren cantar, solo del pueblo es que el carnaval, que estamos unidos no nos pueden fregar, la voz de los peguidos nunca callará. Ya se va la matija, su llama se enciende en el toque final, ya se va la matija, quemando la piel pa' poder pentejar. Y la luna fue el anteterido, en aquel camino con el que pudimos, 14 años se ha vivido en el carnaval, y que esta noche nos ha perdido, para que vendemos por lo divino, nuestro destino va a seguir la lucha por la libertad. No decimos adiós, porque volveremos cantando al amor, no te vas a olvidar que estos locos murrieros ganando se van, ya se va la matija, y sus llamas se enciende en el toque final, ya se va la matija, quemando la pena pa' poder pentejar, quemando la pena. La matija se va. Gracias. Hasta acá fue el carnaval 2016, ahora recordemos canciones que cantamos siempre, ahora se acompañamos todos con las patmas, dale, esto es carnaval, fiesta. ¿Cuántos locos somos hoy? ¿Y dónde está la luna? Hoy la gente se vuelve a encontrar, vente loco cantándole a la luna, que en su rojo busca reflejar, a regir el alzaño que le dicen que las noches se arraban. Pibes, hay espíritu de lucha de ayer, el que siempre mi paso se ilumina, mal parado ya estás otra vez, esperando que un día se termine, y no la podré creer. Que todo vuelva a comenzar, si los pibes juegan en la esquina, ella no se hace esperar, otra vez la cosa es maldita, buena noche carnaval, el que no se hace esperar, el que no se hace esperar. No, 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 no. Ser vecinos se debe organizar, si la chama no tiene la esencia, buena historia vamos a vivir, no podemos, no es, no es, no es, que sufrimos con el fin, como piensa la gran realidad. Los milímetros, los altos de la gente, con sus amos, la ley popular. No esperemos, la gente no gobierne, hoy no venga a desatar. Que todo vuelva a comenzar, si los pibes juegan en la esquina, ella no se hace esperar. Otra vez la cosa es más linda, buena noche carnaval, el que no se hace esperar, el que no se hace esperar. Que todo vuelve a comenzar, si los pibes juegan en la esquina, ella no se hace esperar. Otra vez la cosa es más linda, buena noche carnaval, el que no se hace esperar, el que no se hace esperar. Porque como en esta noche, cuando la gente se reúne y aplaude, despierta esa magia y fantasía, que más que seguro, una sonrisa te va a robar. Vecina, vecino, esto es cosa de Matinga, una burguita con alma de Murgón. Buena noche carnaval. Salud. Pará, 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 pará. ¿Qué pasó? No, Ludovica no. Ludovica no, chico. Algo que tenga que ver con el mercadito. Ludovica no, porque es el año del conegro. Es que es el año del conegro. Déjate llevar. Arriba, pará, che, dale. Esta canción que viene, cuenta un poquito de la historia de la Murga, acá en el mercadito de Morón. Gosalla. Dale, Flopinya, goza ya está. Ya está llegó el morgón. ¡Valdaño Flopinya! Llego el morgon. Gosalla. Llego el morgon. Goza ya está. Goza ya está. Ay, déjate llevar. Y vení a sentir que ya está presente una vez más, gozama, niña. ¡Hola! ¡Hola! Una para vos, una para mí, una para todo aquel que quiera y se anime a vivir. ¡Oh, real! Hoy se llegó con todo el color de su fantasía que te quiere regalar. Vaya buscando lugar, la fiesta va a comenzar. La de ese tambor, como el corazón, declarándole al barrio su amor, con la manteiga. ¡Oh, real! La calle parió y nació el burlón, desde el recanto de Morón comenzamos a bailar. ¡Oh, real! Puedo recordar, como que fue ayer, el día que Pomó nos dio la plaza de Oaxaca. ¡Riva, Gabi! ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos! Pasan los años, ya ves, sigue vivo el carnaval. Los amantes ya atacamos, allá hasta llegó el burlón. ¡Y cuántas lunas nos vieron pasar! ¡Cuántas, ché! ¡Cuántas fueron tantas, ya no sé! En este paso fugaz, por la tierra dejarás su huella en cada barrio que estés. Vas a ver, que si pierdo la razón, bailando en este burlón, de seguro Pomó me guiará al carnaval. Siempre queremos seguir por la vida buscando el lugar, donde momo sea el sol, que ilumine la ilusión, y los sueños se hagan realidad el lugar. Donde momo sea el lugar, donde momo sea el lugar, donde momo sea el sol, que ilumine la ilusión, y los sueños se hagan realidad el carnaval. ¡Vamos! 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 Carnaval, una dictadura ni decreto que te pueda borrar Porque viví, porque estás en el medio del corazón Con la locura, la razón de la rabat Carnaval, carnaval, que te pueda borrar Porque viví, porque estás en el medio del corazón Con la locura, la razón de la rabat Carnaval, carnaval, carnaval Y así se va, la cosa más linda, gracias Borrio Estamos muy felices de que esta calle esté de esta manera Uno pasa por el barrio, ve la basura, ve la calle oscura Estamos más que felices de poder dar un poquito de luz a esta cuadra Con la ayuda de los vecinos, acá los pibes Mañana nos vemos y queremos volver a compartir esta noche Gracias Hasta mañana y para siempre acá Mañana sigue, mañana, mañana Segunda noche de Carnaval en el barrio Hay cuatro murias más, cierre Cosa de Mandinga Otro día más de Carnaval Mientras tanto soy, hoy se va la muria del barrio Acá está, estos son los que levantan todo este coso Desde temprano, caminando para que usted se divierta Y comparta, y partíe en la calle todo el mundo Mientras tanto soy, hoy se va la muria del barrio Una muria del barrio Sabe lo que tiene que hacer mañana, porque se despierta Cuando va a la canción a buscar la factura Cuando va a buscar la canciosa Baila ahí ya al vecino Ustedes saben que hay un corcito muy lindo ahí Y lo trae para acá Tenemos que ser cada vez más esto Cada vez más tenemos que compartir el arte, la cultura, la canción y la poesía Aparemos la caja boca esa que nos encierra y nos dais la del mundo Muchas gracias gente. ¡Lleva la curia! ¡Feliz que trabaja! ¡Feliz que trabaja! ¡Feliz que trabaja en el regalo! ¡Feliz que trabaja en el regalo! ¡Feliz que trabaja en el regalo! ¡Abrir las palmas! ¡Lleva la cosa más digna! ¡Dale Barrios! ¡Como venimos con esa palmitas! ¡Una burrica! ¡Una burrica enorme! ¡Muchos aburrosos del día! ¡Qué lindo barrio! ¡Muchos mercaditos! ¡Otra vez! ¡Morga independiente de lo que se viva! ¡Segura de José Ramírez! ¡Ale, ale! ¡Ale, para el mar! 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 ¡Ale, para el mar ¡Gracias! 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 ¡Gracioran! ¡Carnaval! ¡ able to dance! ¡ior señor, la que empiezados a cantar! Gracias.